Gracias. La reforma fiscal 2014 generó más daño. www.solonegocios.mx www.facebook.com www.solonegocios.mx Twitter arroba solonegocios Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos ya en cabina, bueno, te voy a decir en cabina, pero no estamos en vivo, obviamente, en este martes 15 de febrero, un día después del 14, hoy quincenas. Día de Nuestra Señora del Águila, en Ciudad Juárez, con un calor que ya empieza a sentirse, que el invierno ya empieza a ceder un poquito, aunque dicen que esta semana va a caer otra vez nuevo la temperatura. Bueno, pues le doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Manuel García y está aquí en Solo Negocios y a continuación voy a presentar al... Te iba a decir de una manera que... Al insigne. Sí, al legendario, vamos a decir, al legendario del doctor Luis Gutiérrez Casas. Así, economista y amigo. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Fíjate que no iba a utilizar la palabra insigne, pero no era mala, ¿eh? La que iba a utilizar. Ok. No te preocupes, por eso. Oye Luis, pues, ¿cómo has estado con esta semana de... pues ya prácticamente la segunda semana del mes de febrero? Cumpliendo ahora sí, estaba hoy en el cubículo de la universidad y me encontré la última revista que estaba leyendo antes de que abruptamente nos mandaran al confinamiento y ya vamos a cumplir dos años de que nos mandaron al confinamiento ahí concretamente. Y fue en marzo, ¿no? En marzo... No, la última semana de febrero prácticamente. Fue la última semana de febrero, ¿eh? Entonces ya estaríamos... Ya estamos dos años fuera de las aulas, este, físicamente hablando, ¿no? Exactamente. Bueno, la mayoría de la universidad, pero así muchos negocios, ¿no? Este, casi dos años o ya prácticamente los dos años de... de... inactividad, vamos a decir, presencial, por así decirlo, ¿no? De esa manera. Es curioso hablar hoy con profesores y decían que no sabían cómo poner un cañón, que ya no se acordaban cómo poner un cañón y este... reaprendiendo muchas de... Válgame, válgame, a ver, ahí... Lo que bien sea... Como dice el dicho, aunque... Aunque parezca así como algo más, este, atávico, antiguo, pero lo que bien se aprende nunca se olvida. Bueno, quiero verte cuando llegues al aula y digan, ¿y esto qué? No, fíjate que yo sí soy muy como, en este caso, muy tecnológico, ¿eh? Este... Sí, procuro estar al día de varias cosas, obviamente, útiles para mi actividad, pero... Y no creo que se me pasen cosas así, o sea... Detalles. Detalles, exacto. No se te olvida, por ejemplo, la extensión, ¿eh? Ah, caray, yo... No, no, yo, de hecho, al aula yo siempre usaba cañón, todas, todas mis clases, siempre, siempre. Llevaba mi maleta con computadora, cañón, extensiones, este, bocinas, todo, todo, todo. Todo, te das un kit, bueno. Siempre, siempre, siempre di clases con, con, este, auxiliándome también de, de imágenes de cañón, sí. De multimedia y todo. Exactamente. ¿Qué has de ver pasado por el retroproyector ese, no? El que tienen... Claro, sí, sí, también pasé, era, era todo, toda una cuestión, este, como de último, de, 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 no de moda, sino de última tecnología, usar los cañones y estas cosas. Pero los, los, los retroproyectores, claro. Y sobre todo cuando empiezan a usarse, se pueden imprimir a través de estos sistemas de inyección de tinta de color. Entonces ya los acetatos eran en color y era así como que ¡guau! Pensaba de la cartulina que tenían antes, el rotafolio. De repente al... Sí, bueno, yo, yo tuve profesores en su momento que utilizaban, presidente, los, el rotafolio, ¿no? El rotafolio, ¿no? Sí, 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 era así su, como era, su cañón era propiamente su medio de, 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 de poner las imágenes ya prehechas, ¿no? O sea, ya, ya la llevaban y les servía para varios semestres, ¿no? Así es. Pues, pues sí, digo, la verdad es que ha cambiado bastante y hoy en día ya... Sí, bueno, también me tocó el cambio de, 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 de que en un momento se usaba el pizarrón verde con, con... El gis. El gis y lo que cambian a pizarrones blancos con marcadores y, bueno, y ahora que es como que parece que es menos contaminante usar el pizarrón verde con gis que el, que los marcadores. Pero bueno, pero también me tocó, me tocaron esos cambios. Sí, de todo te tocó. Pues sí, prácticamente de todo, ¿verdad? De hecho, me tocó también cuando, cuando estudiante, cuando llevaron la primera computadora, prácticamente al, en este caso al Instituto de Ciencias Sociales y Administración. Y yo cuento así como la anécdota porque, de hecho, la llevó un profesor que se incorpora, eh, eh, graduado de Estados Unidos, se incorpora y lleva la primera computadora todavía con monitor de estos ámbar color a, este... ¿De los de verde? Monocromáticos, sí, y todo, pero la llevan, y yo cuento así como la anécdota, pues, más chusca, ¿no? De que la llevaban así como una procesión religiosa, así como llevando al santo del momento, así, la llevaban, eh, y este, internándola al Instituto y luego a uno de los, de, de las oficinas y todo, ¿no? Fue todo un suceso, fue todo un suceso. ¿Y en qué año fue eso de la primera computadora en Mixon? Fue como en, eh, si mal no recuerdo, fue como en 1987, más o menos, sí. Y entonces, ¿y qué va a ser, no? En 87. Una calculadora grandota. Sí, ¿no? Y, además, yo, precisamente, hice mi primer examen en computadora, estos de opción múltiple, en esa computadora. Uy, llevó, ese profesor, llevó la modernidad, el progreso. Sí, era así como que, guau, o sea, finalmente los exámenes eran los mismos, los, o sea, es decir, la computadora solo era como un medio distinto porque hacías el mismo examen, lo podías hacer en, en una hoja impresa que en la computadora, no es que en la computadora te daba los resultados inmediatamente. No, claro, la, el beneficio era para el profesor, ¿no? El alumno, pues, da igual. Sí, sí, pero, entonces, sí me, sí me tocaron muchísimos, muchísimos cambios, pude vivir eso y, afortunadamente, con mucha capacidad, me he sentido con mucha capacidad de adaptación. Y en la cuestión tecnológica, pues, claro que a veces es complicado, es difícil y, sobre todo, estar al día, ¿no? Y, pero, pues, en la medida que, que incluso los mismos alumnos, muchas veces los alumnos son los que te, te ayudan y lo único que tienes que hacer es preguntar, no, no, saber decir, no sé, ¿me explico? Decirle cómo se prende, por ejemplo. Saber decir, no sé, que, que es algo que a veces siento que los profesores no, 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 no podemos hacerlo, ahí tenemos, ahí cierto prejuicio para decir, no sé. De que te hagas tres horas conectando la, la, oiga, y se acabó la clase, es bueno, lo vemos la siguiente, ¿no? Así es. No, no, fíjate que, que, pues, tengo que estar tranquilo, pero, pero sí, en términos generales, la educación ha cambiado y la forma en que se imparten las clases es drásticamente diferente a aquellos tiempos de tu primer computadora, que seguramente era de 64 kHz o de 320 kHz. Entonces era, imagínate, era de esos que usaban lo que se conocía como el floppy, el floppy disk, para iniciar la computadora, porque ni siquiera tenía un disco duro que, o sea, primero metías el disco de iniciación y luego ya iniciaba la computadora y ya metías el disco de un programa. Que, que, bueno, que fuera, sí, claro, o sea, no, no jalaba con una, con un sistema operativo como tal. Sí, que eran los discos floppy o los de 5 un cuarto, pero que eran muy flexibles, tenías que cuidarlos mucho para que no se doblaran, sí. Entonces me imagino que, que probablemente esa computadora en RAM tenía menos de lo que hoy tiene una foto que te mandas. No, no, sí, o sea, eran extremadamente limitadas para lo que conocemos hoy, ¿no? Sí, imagínate, pero bueno, en eso, en eso, en eso aprendieron los economistas. Y ahí le damos un recorrido a todo, a una serie de, de, de paquetes propiamente, lo que se conoce ahora como paquetes o software de aplicación. Imagínate las hojas de cálculo, pues, ¿quién empezó? Empezó el Otus. El Otus, el... Y luego el Symfony, el 4 Pro, todos fueron, fueron avanzando, y luego ya finalmente el Excel que empieza luego, luego se crean los grandes paquetes de distintas aplicaciones. Pero así era, no sé, estaba, tú conociste, no sé si lo conociste, pero empezamos usando el Otus, el Symfony, el 4 Pro, como hojas de cálculo. El Otus sí, pero ya después el Symfony yo ni siquiera sabía que existía. No, el 4 Pro luego era una maravilla y ya después, así, o sea, fue, fue, fue avanzando. Y hoy en día que el Excel lo utilizan para hacer nada más listados, ¿no? Prácticamente, de haberse organizado y ahí lo pones con los cuadritos. Sí, bueno, tiene una inmensa capacidad, claro que no para, para ya el manejo de datos, como ahora se entiende, pero tiene una inmensa capacidad y, y pues se usa para, solo para, casi como tú bien dices, para ser listados. Para ser listados. Y luego también los procesadores de palabras, este, iniciamos también con procesadores de palabras, pues, muy, por decirlo así, muy primitivos dentro del contexto a con lo que conocemos ahora. No, digo, tan primitivo como una máquina de escribir, ¿no? Estaba el World Star, por ejemplo, que era uno con los que iniciamos. Que de hecho había un compañero que le decía el Star Wars, pero era el World Star. Y, y conocí, pues, la, la, la evolución de todos, de todos estos paquetes. Por eso digo que, afortunadamente, este, tuve alguna capacidad de, de irme adaptando. De hecho, yo era profesor de computación. Ah, ¿eras profesor de computación? Sí, 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 sí. Bueno, cuando digo de computación, pues digo un poco de, de estos paquetes. O sea, no, no propiamente la programación, aunque en ese, entonces, sí necesitabas conocer algo de programación. Porque para darle una, una instrucción, o lo que se conocía como un comando a las, a la computadora, tenías que conocer, este, ciertas reglas de escriturar la orden, ¿no? Claro. Sí, como, como, vendría siendo hoy el equivalente a la, la programación, ya no eran. Entonces, este, sí, pero, pero, sí daba, sí daba cursos. Fíjate, no me sabía yo esa etapa tuya de, también profesor de computación. Imagínate que te vean por la calle, ese era mi profesor de computación. Y dices, válgame Dios, o sea, así va el mundo, ¿no? Así dirían, así va, pero. Y tengo muchas anécdotas, no, no las contaré hoy, pero después, pero sí muy, este, pues yo diría simpáticas ahora, pero en ese momento eran, francamente, muy lamentables. Pues, en términos de, de los equipamientos que había, bueno, pues había, yo en la universidad que empecé dando clases, o sea, las computadoras, eran computadoras de cartón. ¿De cartón? O sea, yo llego y luego me decían, hay que dar clases de computador, pues yo puedo dar esto. Llego a lo que llamaban el laboratorio de cómputo, que no era más que un cuarto ahí, este, con sillas desvencijadas y esas cosas. Y, este, y las computadoras a través de las cuales se aprendía, supuestamente, era con computadoras de cartón. ¿De cartón? O sea, y no estoy bromeando, o sea, era, miren, esta es la computadora, se las presento. Y era una maqueta. ¿Era una maqueta? O sea, no jalaba, no era. Era de cartón, sí, era una maqueta, una maqueta. Ah, no, pues sí es trágico, ¿no? No, bastante trágico, bastante trágico. De tal forma, obvio que uno lo que hace es, pues, gestionar rápidamente la adquisición de cierto equipo, esas cosas, ¿no? Aquí tenemos, oye, antes de que, de que sigamos, te manda saludos y un fuerte abrazo, así textualmente, ya sabes quién, Arturo. Arturo. Dice, saludos y un fuerte abrazo, pero vamos a corte. Muy bien, mira, lo primero nos, este, así nos, nos amansa, por decir así. Sí, nos da como un chupo de cariño, y luego, ¿saben qué? Ya, córtale, chavo. Pero bueno, entonces, vámonos a corte y regresamos rápidamente, ¿no? Hasta pronto. Sí. Oye, Luis, entonces, esa computadora de cartón era nada más para enseñarle, miren, esto es un teclado, esto va a ser el monitor, esto es el CPU. Sí, no te estoy mintiendo, así pasa. ¿Y qué eran alumnos los que les enseñabas eso? Pues eran de la watch. Sí, pero, pero vaya, o sea, que cargamos. Pero yo no sé eso, o sea, yo llego y así es como se daba la clase. Oh, en aquellos años de... Entonces llego y digo, no, pues es que esto, ¿qué estamos haciendo? Y se mandan comprar algún equipo. Obviamente, la verdad, la verdad es que también un equipo que ni siquiera era el mejor todo, pero te imaginas, pero bueno, ya era muy distinto. Y además eran tres equipos para dar clase como 40 alumnos, entonces tenía que hacer yo todo un esfuerzo para... Rotarlos. Rotar, hacer grupos, así. Era muy complicado. Hasta que gestionamos ahora sí un pequeño centro de cómputo, ya con, vamos a decir, con 20 computadoras, una red, todo eso, ya fue más sencillo, pues. Pues imagino que todas las universidades han de haber tenido el mismo problema, ¿no? Pasar de, ahora sí, de papel y de lápiz. Pero también que no había la gente, es lo que pasa con las universidades, para cuando se necesita responder ante retos ya inmediatos, contemporáneos, que tienen que ver, pues no está la gente. O sea, porque no nos preparamos para eso tampoco. Claro, pues es que, digo, la prueba estás tú y no porque seas tú. De repente un profesor de cómputo, no, pues aquí, Luis, y que es economista, pero pues pásale por acá, joven. Sí, pues es que usaba muy bien los... Precisamente porque me dediqué a aprender bien todos estos paquetes computacionales. Ah, ok. Todo el sistema operativo, porque me interesaba, pues, era algo novedoso, era algo útil. Sí, y entonces ahí fue donde empezaste. Pero, es decir, al final del día, nuestros especialistas se fueron formando sobre el camino, ¿no? No era gente que venía preparada para esas cuestiones. Que yo creo que seguimos en las mismas, Luis, ¿eh? En muchas cuestiones. Sobre todo, ahorita si hablamos de situaciones como inteligencia artificial o para programación. No, 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 nosotros estamos así en como en la cola de la serpiente tecnológica más larga del mundo, ¿no? O sea, nos faltan una serpiente de extensión kilométrica, pues estamos en la cola. Eso es la verdad. ¿Para qué? No tenemos que inventarnos ni mentirnos. Ni redescubrir nuestra... Nuestro retraso. O sea, ya está dado y simplemente que no se nos olvide, ¿no? Ese es el detalle. Pero es cierto. Digo, al final del día, la tecnología... Tus anécdotas que ahorita son chuscas, estoy seguro que se están generando esas mismas anécdotas hoy en día con otro tipo de tecnología en otros diferentes ámbitos. Y, curiosamente, en México, ¿no? En México o en otros lugares. Que a veces es demasiado ambicioso. Por ejemplo, cuando ves estos esfuerzos que hace el gobierno del Estado o por el Centro de Inteligencia Artificial y todo. Yo digo que es loable, pero al final del día, pues digo, muy limitado el alcance que pueden tener en muchos sentidos por ahí. Pero es bueno que lo den. Digo, al final, por poco que sea, es algo. Sí, lo que pasa es que en la inteligencia artificial, en efecto, hay obviamente un componente así esencial, fundamental de programación. Para eso, vamos a decir, entre comillas, es menos costoso en términos de equipamiento, pero implica formación, implica actualización, implica tener recursos humanos, ¿sí? Y también, pues implica estar al día, sobre todo en las plataformas, los lenguajes, estas cosas. Pero luego ocurre que programar implica, y sobre todo, implica que tienes que tener ciertos equipos, por lo tanto, ciertas inversiones. Y además, ¿sobre qué vas a programar? ¿Sobre qué vas a hacer? Inteligencia Artificial necesita de dispositivos. Pues, ¿qué vas a crear un robot? ¿Qué vas a crear esto? ¿Qué vas a hacer a través de las mismas computadoras? Pero necesitas redes y necesitas, pues, estas centrales que guardan tanta información, pues, es inversión. Y aquí el tema es que es inversión. Si me dices, voy a hacer Inteligencia Artificial y no hay presupuesto, pues, me estás diciendo nada. Una computadora de cartón. Estamos finalmente ante la computadora de cartón. Fíjate, qué buena, qué metáfora acabas de... No, no, pues, es tu historia, no la mía. Bueno, ya estamos de regreso aquí al aire. Estamos platicando con Luis Enrique acerca de precisamente este rezago tecnológico, ¿no? Que tenemos y a veces cómo nos engañamos. Cómo nos engañamos. Es decir, pues, simplemente por decir la palabra no quiere decir que mágicamente nosotros tengamos la inversión, el recurso humano, el recurso tecnológico. Sí, porque yo sí creo algo muy importante. En el sector público, cuando se dice, cuando si hay una política pública y política pública sin presupuesto, no tiene sentido. Programas públicos sin presupuesto es retórica. Y igual pasa con las tecnologías, venga donde venga, pero también incluso el sector privado, el sector público. Vamos a desarrollar esto si es, por ejemplo, inteligencia artificial, si es alguno de los ejes tecnológicos de la cuarta revolución industrial. Bueno, cualquier cosa que me digas sin inversión. O sea, es como tú bien me dijiste, pues, es como la caja, la computadora de cartón. Pues, así es, es como la... No estamos engañando. Nada más. Debe haber verdaderas inversiones y cuantiosas, no estamos hablando de cuantiosas. Y continuas, yo creo que también es otro factor. Claro, pero eso ya implica que la misma, lo que tú estás produciendo, desarrollando, pues, de alguna manera tenga tasas de retorno. Es decir, finalmente cierta rentabilidad, porque es útil, ¿no? Y en los mercados, finalmente, eso también es importante decirlo. Pero si no tienes un primer impulso con una inversión cuantiosa verdadera para lo que ahora se maneja en términos de tecnologías, pues, la verdad, este... Finalmente estamos en una... En un símil de la computadora de cartón. Claro. Fíjate que está bien. Deberías escribir tu cuento de la... De la computadora de cartón. De la computadora de cartón, ¿no? Al final no sería mala... Suena absurdo, suena ridículo, pero la verdad es que es una... Es una historia, o sea, es una anécdota real. O sea, que a los alumnos les enseñaban computación en una computadora de cartón. Así es, así es. Así como te presento a la computadora. La computadora es el teclado de cartón, el CPU de cartón de... Así es, así es. Fíjate que lo que debería haber hecho en ese entonces es finalmente llevármela para luego guardarla así para la posterior. Fíjate que es que nadie se imaginaba a lo mejor el futuro de la computación o en qué términos iba a ser unos 30 o a lo mejor años más tarde, ¿no? Porque estamos hablando de unos 30 años aproximadamente, ¿no? Estamos hablando como de 1988, 89, sí. Sí, 34, 33 años más o menos. Así es. No te imaginabas que íbamos a tener computadoras prácticamente hasta en los relojes, ¿no? Y entonces obviamente sí ya cambiaba, ya cambiaba la situación. Por eso es importante, pues obviamente, tener esa visión para que guarden las cosas. Así es. Oye, y luego esta semana tuvimos una guerra, o bueno, un conato de amenaza de guerra, ¿no, Luis? Que nos pudieran estar... Sí, bueno, se mantiene, está latente pues esa amenaza, pero que la verdad es que actualmente yo creo que para la mayoría de los países, sobre todo los países que están en un concierto de relaciones, de vínculos articulados, sea cual sea la región, sea China, sea Rusia, sea Estados Unidos, sea algún país europeo, siempre les va a ser más costoso entrar a una guerra que finalmente evitarla. Pero por otra parte, también hay que recordar que la geopolítica implica mucho de presiones, los gastos militares, las amenazas militares, son parte de la geopolítica, y creo que eso es lo que está pasando hasta ahora. Claro que, vamos a decir, los mercados se ponen nerviosos. Claro que impacta. Por ejemplo, se vio cómo, a pesar de que venía una especie de apreciación del peso, ya se estaba previendo, esta se detuvo, ¿no? Se detuvo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque obviamente en los mercados internacionales, al haber situación de riesgo o tener una expectativa, pues la gente prefiere dólares para más o menos tener cierta seguridad, cierto resguardo, lo que tú quieras. Y entonces hay una mayor demanda de dólares, pues el peso no tiende a apreciarse. Pero sucede entre ayer y hoy, pues el peso está apreciando, porque empieza como que a bajar esta tensión, no sabemos cuál va a ser el desenlace, claro, pero sí hay decisiones que llevan a pensar la gente, bueno, ya la tensión empieza a bajar. Y entonces la economía mexicana, que francamente no tiene nada que ver en esta... En esta historia. En esta historia, pues se ve afectada, pero es finalmente la globalización, es finalmente esto, y ya se dieron los visos de una apreciación otra vez del peso mexicano. En estas franjas que te he dicho, para como ya ves, como les encanta poner el... 20-21. De la mano del grito, esa, el grito en las... Porque nada, que subió un centavo el dólar y ya se acabó el mundo y estas cosas. Entonces, pues ya en estos momentos, el peso mexicano está retomando este proceso, pero también de apreciación, pero también muy moderada. O sea, tampoco es que de repente vaya a bajar el precio del dólar así... 15 pesos. Exacto. Eso tampoco va a ocurrir. O sea, son franjas normales que hay que atender. Bueno, sí, sí te entiendo, pero al final las emociones, y al final yo creo que todo esto es de emociones, tanto la cuestión de la guerra, tanto la cuestión de la percepción del riesgo y esto de ir y comprar dólares también. Y también en ese sentido, se disparó el petróleo a niveles históricos. Así es, bueno, el petróleo se dispara el precio. Y todo esto, lo importante de esto es que entendamos que mucho de lo que está ocurriendo a nivel internacional afecta a la economía mexicana y la economía mexicana aquí debe demostrar que está, o si no sólida, por lo menos tiene una serie de amortiguadores o puede tener una serie de amortiguadores para responder. Pero no es así como, si nos va muy bien por algo que pasa a nivel internacional, ni es necesariamente por un acierto de ahora de la administración federal, y si nos va mal, tampoco es por errores de la administración federal. Es decir, si estamos en un contexto de globalización ya sumamente articulados a la economía mundial y particularmente a la economía norteamericana, lo que esté pasando nos va a afectar, nos va a impactar positiva o negativamente. Lo que sí hay que revisar aquí es que en la medida que la economía mexicana tenga estos amortiguadores, esté más sólida en términos de lo que muchos, por ejemplo, inversionistas ven, la solidez de sus indicadores macroeconómicos, pues entonces la economía mexicana aprovechará o en su caso se verá menos afectada por estos movimientos. Claro, o sea, al final estás de acuerdo que no le va a llamar obrador a Putin o a Estados Unidos, oigan, van a tomar la llamada, ¿no? Lo que sí es claro es que en este caso yo creo que a pesar de ciertos ambientes adversos, el hecho de que la economía mexicana tenga estos indicadores macroeconómicos sólidos o relativamente sólidos como se han venido construyendo, como la actual administración federal incluso los ha consolidado, pues no va a pasar así, es decir, va a haber afectaciones, claro que puede haberlas, pero se van a reducir en términos de que la economía mexicana tiene esta fortaleza. No ocurre así, es decir, bueno, parte de esto puede ocurrir sin guerra, sin estas tensiones de un probable conflicto bélico y me estoy refiriendo al caso de la inflación mundial. Ah, ok, claro, otra, otra. Por ejemplo, porque la inflación mundial, claro que se está transmitiendo a las economías internas, la intensidad de esta transmisión tiene mucho que ver obviamente con estos contextos internos y pues aquí vamos a ver lo que está haciendo un gobierno. Mira, en principio, si se puede haber afectado, cualquier gobierno va a estar afectado. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal está, estadounidense, está con el ánimo de estar incrementando las tasas de interés. Un poco, un poco castigando a la demanda a partir de que hay un tema de oferta que no se puede resolver, que no está resuelto. Y hoy leí una nota muy, muy particular de precisamente de Hitt, de uno de los miembros de la Junta del Banco de México, Jonathan Hitt, y él dice, bueno, pues es que es muy probable que sigamos la misma trayectoria de la Reserva Federal. O sea, están con el ánimo de mantener, por decir así, una escalada de las tasas de interés y esto se mantiene, pero también tienen que reconocer que están castigando a la demanda por una cuestión de oferta que no se ha resuelto. Y lo importante, el efecto inmediato ya no solo va a ser o no solo es sobre ni el consumo ni la inversión porque las tasas de interés ahí están, ¿no? O sea, las tasas de interés suben y claro que encarecen el consumo, claro que encarecen porque encarecen el crédito para el consumo y encarecen el crédito para la inversión. Eso es evidente. Entonces, lo están afectando. La misma toma de decisiones de ellos lo saben perfectamente que lo están afectando. Pero por otra parte, también afectan las cargas fiscales de los estados, los distintos gobiernos del mundo, los incrementos en tasas de interés porque obviamente hay una serie de préstamos que a pesar de que hay unos que se negociaron con ciertas, obviamente ciertas tasas fijas, otros son parte y sobre todo cuando se acude a un endeudamiento continuo a través, por ejemplo, de venta de bonos o lo que fuese, pues tasas de interés elevadas implica carga fiscal elevada. Y no la traspasan porque ahí a la... Oye, nos vamos rápidamente a corte, les dice a Arturo que vamos rápido y regresamos en un minutito o dos. ¿Sale? Oye, este... Pues ya ves que subió la semana pasada, ¿no? Subieron el... la tasa que fue la primera, ¿no? De esta... De la nueva presidenta. Su primera... Sus acciones. Sí, subió y de hecho la subieron a 50 puntos en lugar de 25 como querían otros. ¿Ya se fueron dos? Como si fueran dos peldaños. Pues medio punto prácticamente, sí. Pues se me hace que se fueron recio, ¿no? Es que... Lo que yo digo es que están castigando a la demanda y ahora también tienen que ser muy razonables en esto, pero no entiendo. Están castigando a la demanda, por lo tanto, castigan, insisto, castigan el consumo, castigan la prioridad de inversión, entonces la economía se ve así. Y si es que estamos protegiendo el poder adquisitivo, ok, se entiende, no solo hay un mandato, también se entiende cierta la relación que existe entre depreciación de una moneda y poder adquisitivo, pero también están limitando el ingreso de las personas, ¿sí? Claro, o sea, está apretando el cinturón a todos, en otras palabras. Así es, porque finalmente incrementar la tasa de interés es incrementar precios, o sea, porque se incrementa el costo del consumo y el costo de la inversión. Alguien que invierta, que quiere invertir, paga más tasas de interés, por lo tanto, los traslada al consumidor, o sea, que también, eso lo tiene, claro que lo saben, pero, pero, explican todo como si fuera estamos protegiendo tu poder adquisitivo. Ok, hoy ya estamos de regreso, estamos aquí en Solo Negocios, y estamos hablando presente con Luis Enrique Gutiérrez Casas de esta, de esta, de esta alza de tasas, ¿no?, de la semana pasada, donde tiene implicaciones obviamente, pues, para todos, especialmente porque se encarece el crédito, ¿no?, y se va a reflejar en sus tarjetas de crédito, seguramente cuando lleguen va a ver que se va a estar pagando. El Banco de México, este, asume, y que todos lo entendemos, que dicen, vamos a subir las tasas de interés porque tenemos que limitar, constreñir, tenemos que restringir la demanda, es decir, el gasto en la economía, y entonces, es decir, que la demanda no se convierta todavía en un elemento adicional de presión de los precios, ¿por qué? Porque nuestro mandato, así dice el Banco de México, es mantener, el, este, o proteger el poder adquisitivo. Ok, muy bien, hasta ahí estamos correctos, pero un incremento de las tasas de interés implica, implica una afectación a las expectativas de crecimiento, claro que sí, eso es definitivo, pero por otro lado, si entendemos lo que son, vamos a decir, los impactos, este, de rebote en la economía, en las economías, pues, pues, incrementa las tasas de interés y lo único que estás haciendo es transfiriendo, transfiriendo ese incremento de la tasa de interés que finalmente es un precio, que finalmente es un precio en el resto de la economía, aquel empresario o empresaria que quieren invertir, que piden un préstamo, la tasa de interés va a ser más elevada y para poder mantener cierto nivel de rentabilidad, ¿a quién le transfieren ese incremento de la tasa de interés? Pues, se lo transfieren al consumidor, o sea, también tiene, pues, un impacto, también tiende a tener un impacto inflacionario, entonces, creo, yo insisto que, pues, están jugando, bueno, no voy a decir la palabra jugando, están más bien valorando que tienen que estar al día y compitiendo con las tasas de interés norteamericanas, entonces, eso quiere decir que es muy importante, que la economía norteamericana sin ningún problema nos puede llevar a su propio juego, o a su ritmo, entonces, ahí es donde tendríamos que, ellos tienen que ser un poco más, por lo menos, explicarnos mejor estas cosas, y cuál es el razonamiento, porque si saben que de todos modos va a haber impactos negativos, así lo hacen, finalmente, ¿por qué toman la decisión de incrementar la tasa de interés cuando también el incremento tiene una serie de costos en la economía? O sea, por ejemplo, en tu caso, ¿tú hubieras visto bien o consideras que estaría bien un incremento pero no a ese nivel? Yo creo que la posición que tuvo, por ejemplo, Gerardo Esquivel era la adecuada, decir, ok, está bien, si entendemos que hay que incrementar la tasa de interés, oye, pero a ese nivel no. O sea, vámonos al punto 25. Vámonos así un poco más, vamos a esperar qué pasa. Pero si ya están anticipando es que nos vamos a ir casi casi al ritmo de la Reserva Federal. Bueno, pues ok, está bien, así está, pero lo que tú estás decidiendo tiene afectaciones en la economía, así de simple. bueno, también lo que ellos no deciden afecta a la economía, también para no decir que aumentan las tasas, les hubiera también dado, digo, lo que decidan ahí ellos va a afectar la economía tanto a favor o en contra, eso a mí se ve una posición muy difícil a veces la de ellos. No, yo no estoy diciendo que no, lo que estoy diciendo es entonces, bueno, pues tengan una posición más intermedia, o sea, porque si hay que favorecer crecimiento, porque si hay que favorecer que la gente pueda tener un mayor ingreso, invirtiendo y que de alguna forma se pueda tener un mayor ingreso, sobre todo en una época donde estamos saliendo de la, de, de la pandemia. Entonces, bueno, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no revisar qué puede ocurrir? Claro, tal vez lo que tengan bien es una apreciación, ¿no? del dólar en caso de que no estuvieran al ritmo y las inversiones se vayan a Estados Unidos. Yo me imagino que sería eso, no le veo yo Bueno, pero se puede leer de otra manera lo que está ocurriendo, o sea, los precios del petróleo están en, están en estos momentos elevados, las remesas están bastante bien, el ingreso por remesas, la inversión extranjera directa, pues está bien, vamos, no es la que, la ideal o la deseable, pero está bien. Entonces, cuando ves eso, dices, bueno, entonces, ¿por qué queremos subir la tasa de interés? ¿Por qué tenemos? ¿Cuánto, ya cuánto llevan? O sea, a partir del incremento, ¿te acuerdas aquella vez que subieron? Creo que fue como, empezó como en octubre, ¿no? En octubre, que fue la sorpresa, que nadie esperaba que subieran. Los incrementos que se iban dando. Y fue en octubre, ¿cuánto subieron? Ahí subieron 0.25, si no mal recuerdo. Yo la verdad es que aquí lo que me preguntaría y no este, porque, bueno, son preguntas normales, es que hubiera pasado si no hubieran incrementado la tasa de interés, o sea, realmente nos hubiéramos un 15%, un 10% de inflación, o finalmente hubiéramos mantenido, es decir, las economías no hubieran absorbido con eso, la, 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 con esa intensidad de la inflación, no sé, no sé, es, es algo que, son preguntas. Es que también son preguntas que no quisieras averiguar en la práctica, o sea, es decir. Así es, también puede ser. Lo cierto es que, por ejemplo, un gobierno como el actual, el federal, pues, está también al tanto y ante, ante esta cuestión de inflación, sobre todo, no de inflación, sino del incremento de los precios del petróleo y además, muy, va, una importante, este, proporción de ese incremento derivada de esta escalada en la tensión del conflicto en Ucrania, ¿sabes lo que hace? Pues, lo que hizo esta semana, porque eso es una decisión de cada semana, es cómo va a, qué decisión va a tomar en torno al precio de la gasolina, sobre todo a estos, a los impuestos que están en, a los IEPS. Y en, para esta semana, el gobierno federal decidió, bueno, o la comisión, pues, que está a cargo de esto, decidió absorber el 100% del IEPS, o sea, que no se va a cobrar, va a haber, entre comillas, lo que se llama un subsidio, un subsidio del 100% del IEPS, por pronto esta semana, ¿por qué? Porque dice, no queremos trasladar esa presión de precios al consumidor. Sí, porque al final se nos dispara, pero sabes que yo acabo de cargar gasolina y vengo, pero si, si antes me preocupaba por el mandado, ahora vengo por la gasolina, a veces se cargó con muchísimo más. Yo no sé por qué, pero yo también cargué el día de hoy y no te miento, o sea, gasté exactamente lo mismo. Sí, no, no, pues te echaron menos. No, 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 ¿cómo menos? Pues llenaron el tanque, ¿cómo menos? A mí me llenaron el tanque, te echaron agua, o sea, mira, nunca, nunca había pagado 700 pesos en un tanque de gasolina, hoy pagué 700 pesos, o sea, y te lo digo así, nunca había pagado en los últimos dos o tres. No, sí, se me hace extraño porque yo igual, o sea, claro que sí puedo entender que en algún momento los precios de la gasolina pueden incrementarse, lo que sea, pero yo pagué prácticamente lo mismo. No, Luis, tengo que ir a comprar tu carnicería, a la tienda que vas tú. No, es que tú quieres, tú vas al súper a comprar caviar, a comprar champaña, este, a comprar la gasolina. La gasolina de la roja. Extra, súper fina. No, 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 fíjate que me llamó la atención porque están cargando y luego me dice, quiere que lo cerremos en 700 y yo, ¿qué? No. A mí se me hace que, a mí se me hace que no te, no, no iniciaron en ceros. No, sí, inició en ceros, la verdad es que se me hizo exageradamente caro, o sea, es decir, en otras palabras, ahorita siento que la gasolina está en el punto más alto de lo que le he pagado. Bueno, pues yo llenar el tanque así cuando estaba prácticamente este, a su mínimo nivel, me sale 550 pesos llenar el tanque. Me sigue saliendo desde hace tiempo, 550, hoy, el día de hoy cargué y me sale lo mismo. Entonces, a uno de dos, o a ti te echaron agua, o a mí, ya, ya no había empezado. El carro no ha, no, no ha funcionado mal, mi automóvil, así que, debes de revisar lo que ocurrió en ese momento. No, ahí tengo, y de hecho le pedí el ticket para facturar, normalmente lo facturo, pero sí, sí está especialmente caro. Y te digo, estoy hablando hace unos minutos, o sea, no, no más de una hora de lo que, de esa desgracia que me ocurrió, ¿no? O sea, ya nada más. Pero sí, o sea, al final del día, si estás quitando el Jeeps, o sea, imagínate el valor real del, del, del combustible. O sea, es, es decir, si está, si está alto. No sé si agradecerle al gobierno federal o, o. No, yo, a ver, yo no digo que hay que ser, tener gratitud con nadie. O sea, lo que digo es, y que también está actuando y, y está asumiendo para que no se transfiera. Es decir, porque la inflación tiene mecanismo de transmisión en los incrementos de los precios y luego sí puede convertirse presente, como lo hemos dicho, vamos a ir en una bola de nieve, pues hay, este, eh, eh, y lo que hace el gobierno es decir, a ver, este, yo lo que voy a hacer en este momento, en este momento, o sea, esta semana, es no, no le voy a meter más presión a los precios, que de hecho, hay que recordar que desde, desde, enero, en febrero, la, los precios, aún cuando todavía estamos en el nivel del siete por ciento, ya un poco menos, está, está reducido, está desacelerándose el ritmo inflacionario, ¿sí? Claro, o sea, volviendo, digamos, no a la normalidad, sino de crecimiento. Sí, poco a poco está decreciendo, sí, es decir, eso que se esperaba, sí está ocurriendo. Entonces, eh, lo que hace el gobierno, como te decía, bueno, pues es decir, si yo tengo la forma de reducir, vamos a decir, de que los precios se mantengan relativamente estables, por lo pronto ahora, pues lo que voy a hacer es utilizar un, los instrumentos que tengo y lo que hace, ah, pues yo les cobro un tanto por ciento de IEPS a la gasolina, pues en este momento voy a, se dice voy a subsidiar, ¿sí? En un cien por ciento, es decir, no les voy a cobrar IEPS precisamente para que no haya ese impacto en los precios y luego no se convierta en una bola de nieve. Que no puedas parar más adelante por una cuestión meramente temporal o coyuntural, ¿no? Así es. Que ocurrió. Pero bueno, pues ojalá sea esto, al final, digo, el ingreso que está perdiendo por ese IEPS, el gobierno federal, lo está ganando por el precio del barril a nivel internacional. Entonces, digo, de que pierde, no pierde. Así es, o sea, sí, sí, o sea, no, es que lo está haciendo porque no pierde, no, bueno, yo no sé, sino está tomando una decisión que me parece en ese momento también correcta, ¿no? Prudente. Prudente, exacto. Prudente, vamos a decir así prudente, porque ni ellos saben si es correcto o no. Exacto, exacto. Para los que dicen que somos Venezuela y esas cosas. Sí, no somos, para allá vamos. No, no somos, no somos, todavía no, todavía no. Este, pero a ver cómo, cómo nos va. Nada más que, que yo, a mí lo que, lo que sí me llama la atención es esto, que todavía dentro de, del ánimo de la gente, yo creo que están más preocupados por las cuestiones de inflación, aunque no ha sido el tema en las últimas, en las últimas semanas, en estos días, no ha, no ha estado otra vez como estaba semanas atrás el tema de la inflación. Este, no están muy atentos a veces del, del tema, del, del incremento de las tasas de interés. Y, y digo, tanto la inflación como las tasas de interés nos impactan en el diario acontecer, en las tarjetas de crédito, entonces la gente no está a veces muy familiarizadas de ese posible impacto. Sí, porque además las tarjetas de crédito funcionan con tasas de interés variable, ¿no? Y no te lo ajustan inmediatamente, ¿no? O sea, literalmente. Y te lo ajustan inmediatamente, a menos que sea un crédito que hayas contratado con una, con una tasa fija, ¿no? Sí, claro. O sea, tú la notas inmediatamente en tu estado de cuenta del, del, del mes que sigue, ¿no? Entonces, son cosas que, que sí a veces, este, no es algo que le interesa, que, que sea interés solamente para empresarios, para gente con dinero, para inversionistas, para estudiantes de economía. Es, son estudiantes y de personas de a pie que nos van a estar pegando con, con este tipo de créditos. La única ventaja es que no vas a tener a la persona del banco llamándote, ofreciéndote tarjetas de crédito a toda hora del día. Yo espero que esto convierta a los bancos en algo, en entidades más prudentes al momento de otorgar los créditos. Bueno, cuando se trata de, del otorgamiento de tarjetas de crédito, no, no ha habido esa prudencia. Aunque sí, hay que recordar que en el 2020 se redujo el número de tarjetas de crédito. Sí. Pero eso es. Pero no la promoción. No fue por la oferta, fue por la, o sea, se redujo la demanda de tarjetas. Hubo cancelaciones de tarjetas de crédito, estas cosas. Oye, pero no se veía yo ese dato, pero es curioso. Por qué cuando debería haber tenido más consumo precisamente por las compras en línea. No, también pudo haber ocurrido que, que la gente la pensó mucho más, pues la verdad es que venía una crisis impresionante, o sea, es decir, este, no, no, aquí la gente dice, pues no tengo, o sea, no voy a poder responder, no nada, y sencillamente empieza a cancelar. Pues sí, oye, nos está mandando a corte Artur, vamos rápidamente a corte y regresamos, ¿no? Así es. Ah, pues tú estuviste entre ellos, ¿no? ¿Tú cancelaste tarjetas? Yo cancelé tarjetas. Ah, pues ahí está, ¿y por qué cancelaste tarjetas tú? Pues no, porque además no tenía que consumir tanto, o sea, no podía salir, no. Claro, eso es un efecto también, el consumo bajó. Sí, el consumo bajó, entonces, entonces, dije, pues con dos tarjetas que tengo ahí, pues con eso es mucho más que suficiente, no tenía que viajar, no tenía que salir, no tenía que, al paso no podía ir, ¿sí me explico? o sea, no. Adiós la ópera de Nueva York, o sea, todo eso, ¿no? Pues es que, digo, tiene lógica por, por como la estás planteando, pero a mí me ponía a pensar que si se dispara el consumo electrónico, pues obviamente, bueno, el consumo de, de ventas a través de, de, de plataformas, pues necesitas un medio de pago y no necesariamente. pero yo sí creo que normalmente la gente no tiene solo una tarjeta de crédito, entonces obviamente hubo una, hubo cancelaciones, ¿no? ¿Sabes qué? Yo creo que no, ¿eh? No, no hay tantas tarjetas de crédito como pensamos. Sí, hay, ¿cómo no? Es un sector muy, muy bajo. A ver, hay que averiguar cuántas tarjetas hay y, y lo cambias a lo mejor, o tarjetas de crédito per cápita y, y vas a darte cuenta que. bueno, si es per cápita, bueno, pero. Si es per cápita, nomás te va a aparecer Luis, este, a lo mejor una mía, por ahí perdida, ¿no? Ya estamos de, regreso aquí al aire y estamos platicando, Luis Enrique Gutiérrez, caso de un servidor, precisamente de esta, pues, de, de las cuestiones o estos impactos que han tenido las tasas de interés y, y este incremento en las tasas de interés en las últimas, en la última semana. Y uno de ellos es, precisamente el interés en las tarjetas de crédito, que es un interés, hay que, hay que decirlo así, variable, porque no conozco una tasa, tasa fija, en el caso de tarjetas de crédito, al consumo. Al consumo es el diablo, o sea, no existe nada, nada bondadoso para el, para el consumidor, más que la palabra consumo, al consumo y ya. Todo lo demás, como que va muy cargado hacia las instituciones bancarias, eh, y, y yo creo que por eso también no hay tantas, eh, yo, yo decía que no hay tantas tarjetas de crédito. Entonces, nos comentaba Luis que bajó el, 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 el número de tarjeta vientes en el 2020, ¿no? A raíz de la, de la crisis. Sí, de hecho fue una nota que comentamos, me recuerdo en este programa, en ese sentido. Oye, yo tengo una nota que me gustaría comentar, a ver, y, y es que me llamó muchísimo la atención, eh, y tiene que ver con el, el, eh, dice, eh, esto de la exportación del aguacate a Estados Unidos. Ah, controvertido por, sobre todo por el tema, el tema controvertido del, del aguacate. Pero mira, son datos importantes que tal vez valga la pena comentar. Eh, voy a hablar, obviamente nada más del sector agroalimentario y, y, y incluye bebidas, y la nota decía, peligra la exportación de más de dos mil quinientos millones de dólares. O sea, la exportación del aguacate a los Estados Unidos representa dos mil quinientos millones de dólares. Y de hecho, y de hecho, para decirlo de otra manera, es el tercer producto dentro de el, la industria alimentaria y, y, o agroalimentaria, sí, más, es el tercer producto. Solo debajo, y aquí es lo que me llamaba mucho la atención, sí, solo debajo de la cerveza que sería el primer producto de exportación del país, del país, en, en términos de, eh, industria alimentaria y de bebidas y que, eh, dejó al país, eh, en el dos mil veintiuno ingresos por cinco mil seiscientos millones de dólares. La cerveza. Y curiosamente, el segundo producto que se vende, que se exporta y que, y a través del cual hay una mayor cantidad de divisas, es decir, el segundo producto que genera más divisas dentro de ese sector, eh, agroalimentario y de, y de bebidas es el tequila. Tequila. Que dejó tres mil trescientos millones. O sea, tendríamos entonces, bueno, obviamente, en el sector de alimentos no va a entrar aquí automotriz, nada de eso. Nada, nada. Nada, solamente alimentos, ¿no? Entonces, sería técnicamente cerveza, tequila, aguacate. Y aguacate, así es. No, no, pues si suena como a supertazón, ¿no? o un... Sí, 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 o sea, cerveza, tequila, y el guacamole, ¿no? Y luego, este, es importante ver esto porque, pues sí, está, los Estados Unidos han, pusieron en su momento una restricción, supongo que está por salvarse estas cosas, pues obviamente se van resolviendo, pero eso me llevó a ver un pro, estos programas de, 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 que hay en Netflix que se llama Rotten, ¿no? no, 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 una serie. sí, Rotten Food, eso de, eso de, podrido, pues, así se dice. Podrido, pero hay uno de aguacate, nada más. Hay uno del aguacate y, y, este, precisamente mencionan a esta región de Tancítaro, que es la región michoacana, y es que michoacana exporta prácticamente todo el aguacate de Estados Unidos. Nada más esta pura región. Prácticamente, sí, 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 es, es, este, es el proveedor fundamental de aguacate de Estados Unidos. El epicentro. También, también Chile, de alguna forma, y, este, y claro que eso luego tendrá sus problemas también ambientales, es importante decirlo, sí, por la gran cantidad de agua que en algún momento pueden estar utilizando, pero, este, y Estados Unidos también en la región de California produce aguacate, pero es, vamos a decir, es una proporción menor para lo que es el nivel de consumo creciente en Estados Unidos de lo que es el aguacate. Imagino carísimo el que han de producir en California, ¿no? Una cosa así, realmente de ricos, ¿no? Este, no, tienen, tienen que estar al precio, o sea, tienen que estar compitiendo. No, no, claro, pero me imagino que en algún punto van a tener algún tipo de impuesto vas a ver el aguacate. Digo, por nada, no le están poniendo peros hasta el momento de las exportaciones. Digo, ¿pero dónde es la importación? En los Estados Unidos. Algo, algo debe de, de, de tener. Oye, ¿y cuál es el cuarto producto? ¿Cuál es? ¿La carnita? ¿No es? ¿Ya la carnita asada? Fíjate que si no viene aquí, este, solo, solo habló de estos tres productos porque está hablando específicamente del aguacate, que se, que es el tercer, bien, este, de, de mayor, este, exportación. Bueno, si hablamos del estado de Chihuahua, pues obvio que, este, tendría que ser la carne. Y la manzana. Y la manzana, la manzana son cuestiones naturales, parece que aquí la cuestión natural, digo, saludable, me refiero, no es el fuerte, digamos, de la demanda norteamericana, ¿no? Partiendo de que. No, pero hay una exportación muy importante de manzana a Estados Unidos. Claro, que debe de haber. De durazno, de manzana. Pero no comparable con el tequila, no comparable con el té, con la cerveza. Este, y en este caso, el aguacate, que parece que es una fruta, ¿no? Al final, el aguacate. Sí, es una fruta. Es una fruta, ¿verdad? Es la primer fruta, aguacate, que tenga altas ventas en el estado. Y, y me imagino que se vincula mucho a las celebraciones, que por eso yo creo que se vende, no tanto. Es que ha crecido muchísimo la, el consumo del aguacate como, pero muchísimo. Y luego en este programa, pues habla de los problemas que, que se tienen en estas regiones de Perivalo, Reyes, Uruguapan, Tancítaro, este, Tacámbara, son varios, este, Uruguapan, en donde los productores se enfrentan también a una situación incluso de, de extorsión, ¿no? Por tráfico. De extorsión, particularmente por parte de, de la delincuencia organizada, es decir, los ven pues con posibilidades de obtener cierto ingreso, el aguacate está subiendo de precio, y pues es un imán para, para. Para cualquier delincuente. Para estos grupos. Es algo muy, muy similar a lo que pasa, porque también hay un programa, un documental, con el, el chocolate en los países de África, en los países de África, que también. Costa de marfil. Que también les, que también está ahí, este, grupos de delincuencia, este, queriendo controlar y pidiendo, pues, cuotas, pues, en. Cuotas a las grandes compañías y a, y a los locales, ¿no? Y a los locales, que es, ahí es donde, ahí es donde, donde está el, realmente el negocio de estos grupos, a los locales, porque son, tienen menos, vamos, menos capacidad de defensa, de reacción, todo, y pues ahí está. Y menos defensa del Estado, porque llega el Estado y les cobra, y luego llegan los otros y también les cobra. Pero también me imagino que eso lo cargan al, yo creo que lo crudo de todo esto es que este precio, obviamente, yo creo que se lo cargan también al consumidor y al final, cuando nosotros estamos consumiendo, de alguna manera, estamos fomentando que se mantengan este tipo de prácticas. O sea, es decir, que haya grupos de delincuentes cobrando, porque nosotros estamos pagando para que se mantenga este tipo de prácticas. Claro, aquí a mí sí me llamaría la atención mucho esto de que, de que empecemos a ver que hay principales productos de exportación en términos alimenticios y, y, y de bebidas, pues son, este, productos que requieren un alto consumo de agua, de agua, por ejemplo, la cerveza, ¿no? Entonces, pues que, que en algún momento esto, si represente una verdadera amenaza a, a la sostenibilidad de ciertas regiones, pero que en aras, pues, de la exportación, o sea, pongamos como un bien superior el ingreso por exportaciones que la conservación y del medio ambiente y la sostenibilidad. Ahí es donde decimos, bueno, ¿qué va a pasar? No sé, pero la sociedad tiene que poner un bien, es decir, de alguna otra forma pone un bien superior. ¿Cuál va a ser ese bien superior? Pues hay que ver. Pues tendría que ser la sociedad misma, ¿no? No tendría que ser la economía de la sociedad nada más. Digo, ocurrió cuando estuvo la compra esta de la cervecera, ¿no? En Baja California, ¿fue? No, pero aquí en Chihuahua también hay una cervecera. A mí me llamaba mucho la atención cómo se discutía qué es que el agua que es nuestra que se está acabando que no sé qué y acabamos de entregar una concesión. Claro, y carísima, para la gente que me parece. sí, o sea, en donde hay un alto consumo de agua, entonces, pues, lo único que es llamar la atención, es decir, finalmente podrá haber varias perspectivas, lo que sea, pero, pues, es de llamar la atención que en un estado donde se dice que hay problemas de agua, que en efecto los hay, y luego se intensifica este problema con esta situación del pago o no pago de cotas de agua a los Estados Unidos, pues, dice que se hace extremo el problema, entonces, porque hay razones en algún momento se nos ocurre dar una concesión de precisamente así. Es como dar concesiones mineras también, cuando en, por ejemplo, lo que, lo que hubiera podido ocurrir en Samalayuca, aun cuando había, pues, tuvimos entrevistado, yo me acuerdo aquí a Javier, ¿no? Javier Medellas, aun cuando nos decían, no, es que eso, eso, si es sustentable por eso, por esta causa, pero había otros grupos que decían, bueno, es que, o sea, vas a usar muchísima agua y de dónde la vas a obtener, o sea, de por si tenemos poca. Entonces, esas cosas son de llamar la atención, de llamar la atención, yo creo que la sociedad al final del día sí está volteando hacia aquellos rubros, o sea, a lo mejor no los mexicanos, pero los consumidores internacionales son un poquito más prudentes y más comprometidos, digamos, con lo que están comprando, o sea, obviamente el mexicano va a comprar el más barato, lo más barato que tengas, ¿no? Porque, pues, por la economía, o sea, simple y sencillamente, ¿no? Si a mí me hubieran ofrecido una gasolina más barata, pues, hubiera optado por la gasolina más barata, ¿no? Como lo hice, la verde, ¿no? Pero, pero no me hubiera reparado mucho, a lo mejor, en el nivel de contaminación que tiene esa gasolina barata. ¿Por qué? Pues, porque simplemente los recursos no te lo van a permitir. Sin embargo, los países desarrollados tienen un poquito más de conciencia en ese sentido, pero, este... No creas, no creo que nos alcance. Es que la... Sí, ¿cómo tomarían esa decisión? Obviamente, no necesariamente a través de un mercado como tal, sino a través de un proceso, este... legislativo, ¿no? De participación ciudadana, legislativo. El tema es que muchas veces las democracias son sometidas a el poder de empresas. Al poder económico al final del día. Al poder económico también, o sea, las democracias no son infalibles, no te dan siempre la mejor respuesta, o sea, no son racionales en ese sentido, también responden a intereses. Es como decir, la economía es política y la política también es política. Y las políticas terminan siendo también dinero en muchas de las empresas. Entonces... No es representación necesariamente. Así es. Entonces, son cosas que sí son para preocuparse. Luis, siempre me dejas preocupado, o sea, me tranquilizas en la cuestión económica y luego salgo yo preocupado por otros temas que necesariamente... ¿A poco estás saliendo preocupado por el aguacate? No, fíjate que no, aquí sí hay, o sea, sí hay, y digamos que si lo comparas con el limón, pues te conviene, todavía te alcanza más para un aguacate que para comprar tres o cuatro limones para tu guacamole. Pero ahí va, o sea, ahí va. Me preocupa el futuro, o sea, es decir, si no ponemos atención ahorita en esas cosas, en un futuro, ¿dónde vamos a estar? Eso es lo que decíamos, el agua, simplemente un recurso que cuando llegue ese famoso día cero, pues no quisiera yo estar en este planeta Tierra, honestamente. O sea, no quisiera, ya que ocurra, pues cuando tenga que ocurrir, pero yo ya no acuerdo del planeta. Pero bueno, oye, pues se nos acaba el tiempo, ¿algo que quieras agregar, Luis? No, muchas gracias por, por acompañarnos en esta, en esta, pues emisión, la emisión de los martes y pues hay que recordar que continúa el día de mañana, ¿no? Así es. Solo Negocios. Continúa Solo Negocios con Alejandro Sandoval en el mismo horario de cuatro a cinco. Nosotros nos despedimos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. ¡Suscríbete!